Algunos rituales esconden secretos ocultos difíciles de explicar Desde un golem de hierro derretido que te atacará Hasta un sniffer de sangre que te paralizará por completo y te llevará al infierno Estos son los rituales más terroríficos de Minecraft El primer ritual que vamos a investigar es el del sniffer de sangre Y es una nueva creepypasta que ha aparecido en la reciente versión 1.20 Que salió hace poco tiempo Supuestamente esta criatura vive dentro del juego y te perseguirá allá por donde vayas Esto es una creepypasta muy reciente y para la cual vamos a utilizar la siguiente semilla Ya que he recibido un reporte de un jugador al cual le pasaron cosas bastante extrañas en este mundo Por aquí tenemos la primera captura de pantalla que este jugador me ha enviado Y podemos ver que el jugador se encuentra en un desierto Y por esta zona podemos ver una especie de ritual bastante extraño Por aquí tenemos una estalactita rodeada de lava Podemos ver varios bloques del nether Y lo más raro es que hay varios huesos colocados alrededor de esta estalactita Y un cerdo colgando encima Supuestamente esto es un ritual que este jugador hizo Y lo que pasó a continuación es lo siguiente Como podemos ver la segunda captura de esta persona es una captura en la cual se ha muerto Podemos ver por aquí la mano de su skin Y lo más extraño es que pone que Tukirrat fue matado por un sniffer sangriento Realmente esto no tiene sentido ya que los sniffers en Minecraft no atacan Y tampoco pueden aparecer de forma natural ¿Qué clase de sentido tiene que un sniffer sangriento haya matado a este jugador? Así que me voy a meter al mismo mundo del jugador Estamos por aquí Como podemos ver es un mundo normal a primera vista Y parece que hemos aparecido en la zona de un desierto Pero espera un momento Estamos prácticamente en el spawn Y me acabo de dar cuenta de una cosa Y es que esta zona es exactamente igual En las capturas de ese jugador Literalmente el jugador hizo el ritual por esta zona Así que eso es algo que debemos tener en cuenta Me voy a poner rápidamente en espectador Y voy a analizar un poco esta semilla Por aquí como podemos ver tenemos una aldea Por aquí tenemos otra aldea Cosa bastante curiosa Y por aquí hay otra aldea Espera un momento Literalmente he abierto este mundo Es una semilla que podéis comprobar por vuestra cuenta Y en el spawn del mundo hay tres aldeas desérticas colocadas Como si formasen un triángulo No sé realmente si esto tendrá algo que ver con un sniffer de sangre Pero bueno vamos a ir directos al asunto Y es que voy a poner por aquí sniffer Tenemos por aquí el huevo de sniffer El cual si lo colocamos pues se ve de tal manera Pero realmente el que nos interesa es el spawn egg Así que 3, 2, 1 Este sniffer es totalmente normal Los sniffers de este mundo eran totalmente normales Así que era momento de hacer el ritual Y comprobar que es lo que se esconde en este lugar Lo que voy a hacer ahora es aplanar toda esta zona Ya que voy a hacer el mismo ritual en la misma zona que hizo ese jugador También algo extraño de este ritual es que prácticamente nos encontramos en el centro del triángulo formado por las tres aldeas ¿Puede que eso tenga algo que ver con este ritual? Sinceramente todo esto es muy extraño Así que lo que voy a hacer es colocar todos los bloques exactamente igual que en la captura Y ahora tenemos que subir y colocar un cerdo volando Vamos a spawnear un cerdito Ahora supuestamente tengo que empujarlo para que así de esta manera quede colocando Vale, ahí estamos Y ahora voy a hacer que se haga totalmente de noche Al igual que en la captura Para comprobar si esto funciona realmente Lo que no sé del todo es como vamos a matar al cerdito este Ya que desde aquí no puedo tirarlo Me acabo de dar cuenta de un detalle que había en la captura Y es que si os fijáis el jugador este tiene una ballesta en el inventario Entonces entiendo que quizás necesitamos una ballesta Para así disparar a la cuerda del cerdo Tirarlo y que se caiga aquí Como veis ya estamos llegando al final de la noche Exactamente igual que en la captura de este jugador Así que me voy a poner en supervivencia Tenemos ya la ballesta cargada Vamos a ver, a mi alrededor no hay absolutamente nada Así que 3, 2, 1 Disparamos ahí Ostras, vale chavales he fallado Tengo que disparar a la cuerda así que Vale, le he dado, el cerdo cae Y No ha pasado absolutamente nada No sé si ha aparecido algún huevo de sniffer O si estáis viendo algo así Pero yo no veo absolutamente nada aquí O sea tenemos la rienda del cerdo El cual ha caído perfectamente aquí Que creo que así funcionaba el ritual Pero no ha pasado nada Ni ha aparecido un bloody sniffer Ni ha pasado nada Esto todo es muy extraño He estado investigando en varios foros de internet Y supuestamente lo que este jugador hizo Fueron un montón de rituales Y tuvo que sacrificar un montón de cerdos Para que finalmente apareciese un huevo de sniffer Y el sniffer sangriento se volviese real Así que lo que voy a hacer es seguir sacrificando un montón de cerdos Hasta descubrir si el misterio del sniffer sangriento es cierto O estamos ante una mentira Ahora me encuentro en mi correo electrónico Ya que me ha llegado un correo bastante extraño Realmente por aquí como podéis observar Voy a censurar absolutamente todo Pero como veis hay un montón de correos Que me enviáis vosotros a mi dirección Y estaba ahora por la noche Revisando esos correos Y me ha llegado este Que es muy extraño Si ampliamos este correo Como podéis ver No hay ningún tipo de foto de perfil Y el asunto del correo es DAI Y DAI significa muere en inglés Cosa bastante rara Y luego si nos adentramos en el correo Podemos ver que hay números colocados en código binario Y en mitad del mensaje está este archivo .mp4 El cual es un vídeo Entonces primero que nada voy a seleccionar todo esto Vamos a entrar en un traductor de código binario en Google Y vamos a pegar el mensaje Así que le doy a traducir ¿Y qué es esto que acaba de traducir? N-A-C-I-S Algo que queremos toda vuestra especie Es hermosa Nuestro momento de vivir ha llegado Caeréis Realmente estoy un poco confuso Aquí pone que quieren nuestra especie Que es nuestro momento de vivir ¿El momento de vivir de quién? Así que vamos a ver el vídeo A ver si con esto entendemos Qué quiere decir ese mensaje Así que le vamos a dar Podemos ver que está lloviendo Vale, el jugador este tiene una especie de tridente ¿Y qué es esto? Hay un montón de jarrones Vale, dispara a un zombie Cae un rayo Sale el ogro este arriba a la derecha Y espera un momento Acabéis de ver eso No sé si os habéis fijado Pero este jugador Acaba de escribir algo en el chat A ver si lo podemos apreciar Es que se vea muy baja calidad Pone Now wait Ahora espera Espera a qué Vamos a continuar viendo el vídeo Acaba de caer un rayo Y ha habido un corte Por aquí en el vídeo Hay un corte Si os fijáis O sea, el vídeo parece que pasa De estar aquí A estar de repente aquí Y a ver aquí Qué es lo que pasa Vale, el jugador está mirando aquí Espera, ¿qué es eso? ¿Qué cae? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Acaba de caer un meteorito No estoy entendiendo nada De lo que está pasando Pero este vídeo Es muy Pero que muy Extraño Aquí hay demasiadas cosas Encriptadas Y de hecho lo que voy a hacer Es copiar el nombre De esta persona Y voy a buscar en el traductor Me pone que lo puedo traducir Del alemán A ver, ¿qué es lo que significa? Muerte en vida ¿Cómo que muerte en vida? Todo esto es muy extraño Así que vamos a probar Ese ritual Y averiguar La verdad Así que ya estoy generando Un nuevo mundo Y el problema Con este email Este correo Que he recibido Es que no hay ningún tipo De semilla No hay algún tipo De instrucciones O indicaciones Así que vale Hemos aparecido En una aldea Estamos en el bioma De planes Exactamente igual Que en el vídeo Así que voy a ponerme En creativo Y voy a intentar Hacer lo mismo Que ese jugador Ha hecho en el vídeo Así que a ver Lo primero que nada Voy a agarrar una pod En el vídeo Supuestamente Esto está colocado De esta manera Ahora tengo que colocar Esto por aquí Ahora tenemos que rodear Esto con los nuevos Troncos De la 1.20 Rodeamos todo esto Con los jarrones De esta manera Vale, creo que era así La formación Y realmente el vídeo Ese es bastante extraño Y parece bastante falso Ya que no hay meteoritos En minecraft Si me dices que aparecen Entidades Bugs O glitches En el juego Lo puedo entender Pero realmente Ese meteorito Se veía bastante falso Pero aún así Yo tengo que comprobar Las cosas Sean falsas O sean verdaderas Ahora voy a agarrar Por aquí El tridente Lo voy a encantar Con el encantamiento De channeling Así que lo tenemos Por aquí Y ahora lo que vamos a hacer Eh, espera un momento ¿Qué es eso? ¿Por qué aquí hay un cartel? Eh, ¿estáis viendo Lo mismo que estoy viendo yo? ¿Por qué ha aparecido Un cartel? Suscríbete Y llegaremos A un millón de suscriptores Acaba de aparecer Un cartel El cual dice Que te tienes que suscribir Ahora mismo Para llegar a un millón De suscriptores El cartel lo ha dicho Tú tienes que hacerlo En realidad He puesto yo el cartel Lo reconozco He puesto yo el cartel Así que ponemos Weather Thunder Está lloviendo Exactamente igual Que en el vídeo Y lo que voy a hacer Es sumonear Un zombie Y voy a lanzarle El tridente Para ver si ocurre Exactamente Lo mismo Que en el vídeo Me pongo rápidamente En survival Y ahora Le disparamos Sale el ogro Arriba a la derecha ¿Y pasa algo? Yo no estoy escuchando nada Yo no sé si está pasando algo Si tengo que esperar Si retrocedéis el vídeo Veréis Que en el vídeo Que me envió Ese jugador Pone en el chat Que tenemos que esperar Así que me voy a quedar Aquí un poco esperando Y a ver qué es lo que pasa Ya se está haciendo de día Y no ha pasado absolutamente Nada En toda la noche No he escuchado nada extraño Y sinceramente Creo que este mito Empieza a parecer falso Este ritual No funcionó Pero después de analizar El vídeo Me di cuenta De que había cometido Un grave error He estado analizando El vídeo varias veces Desde cómo tira El tridente Al zombie Hasta qué es lo que pasa Y creo que lo que pasa Es que estos jarrones Si os fijáis Tienen dibujos a los lados Y yo he puesto jarrones normales Entonces quizás Si ponemos exactamente La misma formación Podamos averiguar algo Así que estas son todas Las piezas que supuestamente Necesitamos Y ahora Las vamos a craftear Y ahora voy a poner Exactamente la misma formación Primero Era una cabeza Aquí Y otra aquí El corazón Es aquí Y esto también es aquí El arco también Él es en las esquinas Y las espadas Son tal que aquí Eh Acabéis de escuchar eso Acabo de escuchar Eh Ha pasado algo Ha pasado algo O soy yo Acabo de escuchar algo He puesto Todos los jarrones De alrededor De hecho Me falta el central Y he escuchado Como el sonido De un terremoto De un temblor Así que vamos a poner El jarrón central Ahora no he escuchado nada Parece que De esta manera Ya tenemos la formación Exactamente igual Que en el vídeo Así que vamos a hacer Que se haga de noche Voy a poner de nuevo La tormenta Y vamos a hacer esto Así que chavales Tenemos por aquí todo Recordar que si cometo Algún fallo O alguno de los jarrones Están mal colocados Que me lo digáis En los comentarios Pero bueno Yo creo que esto Está bastante bien Así que voy a hacer Que aparezca rápidamente Por aquí El zombie Ahora me voy a poner En supervivencia Y se lo vamos a tirar ¿Vale? Ahí estamos ¿Se lo he tirado? Eh... No ha pasado Absolutamente No ¡Sí! Eh... Vale chavales Acabáis de verlo ¿No? Acabáis de verlo El ritual No sé por qué Pero creo que ha funcionado Porque han caído Unos rayos ahí Así que supuestamente El ritual Ha funcionado ¿No? Creo que Ahora lo que tenemos Que hacer Es esperar Ya que en el vídeo De ese jugador Dice que tenemos Que esperar Así que entiendo Que el meteorito Va a caer Aquí mismo ¿No? El ritual funcionó Pero no de la manera Que esperábamos Puede que lo que Estuviésemos buscando Encontrarse En otro sitio Llevo Un rato Bastante largo Esperando Y es que Si es verdad Que caen bastantes rayos Por todos lados Pero no Está pasando Absolutamente Nada No veo nada Eh... Espera un momento ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando Estoy escuchando De nuevo Estoy escuchando Un sonido de antes Estoy escuchando Como una especie De terremoto Algo está pasando Rápidamente Me voy a poner En creativo Porque aquí Algo está pasando Y yo no me estoy enterando Tiene que estar pasando Algo eh Lo estoy escuchando Espera Estoy escuchando de nuevo eso Estoy escuchando de nuevo eso Tiene que ser por aquí Ahí hay luz ¿Por qué allí en esa zona Hay luz? ¿Qué es esto? Se está quemando esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera un momento Esto es como una especie De cráter ¿Por qué estaba esto En el bosque? O sea ¿Qué clase de sentido Tiene esto? Y me acabo de dar cuenta De una cosa ¿Qué es esto? Ori de esmeralda Ori natural Pero si yo no tengo Ningún texture pack Me voy a poner en F3 Como veis No hay mods Estoy en Minecraft Vanilla Me voy a poner rápidamente En supervivencia Y voy a picar esto Pero no lo entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esmeralda Pero si son violetas ¿What? ¿Puede que esto Fue el meteorito Que ha caído? Pero es que esto No tiene Eh... ¿Por qué se acaba de morir Un zombie al venir aquí? Eh... No entiendo Pero que se ha muerto ¿Que se ha muerto otro zombie? ¿Habéis visto como se ha acercado Aquí el zombie Y se ha muerto? ¿Puede que esto Fuese el cráter Causado por el meteorito Que ha provocado Ese ritual? Sinceramente No entiendo nada Todo esto es muy extraño Así que va a quedar A vuestro juicio Si este ritual Ha funcionado O no Por aquí tengo Un vídeo El cual he encontrado En TikTok Y vamos a reaccionar a él Ya que tiene un ritual Bastante extraño Realmente he visto el vídeo Pero me gustaría verlo Con todos vosotros Para comprobar Si esto es verdad O es falso Por aquí está poniendo Podemos ver Que está poniendo Como redstone ¿No? Vale De momento El TikTok No parece Nada extraño Está haciendo Una especie De ritual Con bloques De hierro Ahora pulsa El botón ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eh chavales ¿Por qué hay un golem Derretido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? Si paramos aquí El TikTok Podemos ver Como si fuera Un golem De hierro Pero es como Si estuviese Derretido Es como Si hubiese Entrado En combustión Y por el calor Se hubiese Yo qué sé Como si fuese Un helado Así que bueno Sinceramente Este ritual Es bastante extraño Yo no creo Que esto sea real Pero aún así Vamos a comprobarlo Así que vamos a crear Un nuevo mundo Recordar que Estamos en la versión 1.20.1 La última versión De Minecraft Ya que en este TikTok No aparece ninguna versión Ni ninguna semilla Que tengamos que hacer Así que a ver Aparecemos en el mundo Y vale De momento estamos En un mundo normal Voy a pulsar El F3 Para que veáis Arriba Del todo Que estamos En la versión De Vanilla Por lo cual No he metido mods Ni he metido Absolutamente nada A este mundo Para comprobar Si esto es real Así que rápidamente Me voy a poner En creativo Y vamos a localizar Una villa Locate Structure Village Plains Me voy a teletransportar Y vale Estamos aquí En una villa Y el golem de hierro Vale El golem de hierro Es totalmente normal Como veis Evidentemente No tengo ningún Texture Pack Ni ningún tipo de mod Por lo cual El golem de hierro Es totalmente normal Pero ahora Lo que vamos a hacer Es exactamente El mismo ritual Que hemos visto En el vídeo Para el ritual Parece ser Que el jugador Usó varios bloques Sobre todo de hierro Y el ritual Consistía en lo siguiente Primero un bloque Aquí de esto Luego estaba todo esto Rodeado de más bloques De hierro Rodeamos todo esto Con la siguiente formación Exactamente igual Que en el tiktok Y ahora Tenemos que poner Esta barra aquí Donde supuestamente Va a aparecer Un golem de hierro Que también os digo El vídeo me parece Super falso Porque cuando el jugador Pulsa el botón Quizás había algún bloque De comandos O algo raro Entonces bueno Vamos a buscar La redstone Por aquí Ponemos esto Ponemos por aquí Los dos repetidores Ahora vamos a conectar Todo con redstone Al igual que en el vídeo Y ahora está Todo conectado Entonces Lo único que tenemos Que hacer Es poner un botón Pero hay un factor Que hemos visto En el tiktok Y es que Es de día Entonces tenemos que hacer Que se haga de noche Y además tenemos que hacer Que haya tormenta Exactamente igual Que en el vídeo Así es como ha quedado El ritual Recordar que si hago Algo mal O me equivoco O algo Podéis decírmelo En los comentarios Así que me voy a poner En supervivencia Para comprobar Si esto es real O es un engaño Así que 3 2 1 Ha caído un rayo Pero no ha pasado Absolutamente Nada Voy a intentar Darlo otra vez A ver si veo algo Así que 3 2 1 No Es que No ha pasado Absolutamente nada La primera vez Que le di Cayó un rayo Pero en esta ocasión No ha pasado Absolutamente nada Aquí arriba No ha salido Ningún tipo de mob Así que Este mito Es falso Chavales Si estáis viendo esto Son como las 4 de la mañana No voy a hablar Super alto Y sinceramente Ya he matado Un montón de cerdos Como veis en este confrere Tengo tropecientos mil De esto Tengo un montón de flechas Tengo otro cerdo Por allí colgando Así que vamos a tirarle De nuevo la flecha Cae Y bueno Lo mismo de siempre No pasa absolutamente nada ¿Qué acaba de pasar? Espera un momento ¿Soy yo? ¿O se acaba de romper La estalactita Que había aquí? ¿Qué está pasando? No entiendo nada ¿Estáis viendo Lo que estoy viendo yo? Chavales No voy a hacer En esta parte Ningún corte Porque no estoy Entendiendo Nada de lo que está pasando ¿Qué ha aparecido ¿Qué ha aparecido aquí? Un huevo de sniffer Lo he conseguido Chavales No No Pero si lo había conseguido Bro No me fastidies Que había conseguido Un huevo de sniffer Es que esto debe ser Un engaño Tío O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Espera un momento Estoy viendo algo rojo allí Eh Eso se ha movido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se ha movido ¿Qué es eso? Es el sniffer Es el sniffer No te lo puedo creer Eh Vale Nos ponemos esto normal Y voy a por él Espera un momento Chavales Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer mi cara Voy a subir a esta colina Para averiguar ¿Qué está pasando? Vamos a cargar La ballesta Porque Nada de esto Tiene ningún tipo de sentido O sea ¿Qué clase de Eh Acaba de pasar algo en mi Minecraft? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo lentitud 6? What? Eh Chavales Os juro que No me puedo mover O sea No puedo correr No puedo correr Vale Eh Voy a intentar llegar A esta zona Que era donde Eh El sniffer es O O O esa criatura Apareció Ya que por aquí Tenemos el ritual Y por aquí es por donde Apareció El sniffer Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un huevo aquí de sniffer? Pero sí Justo antes Eh Acabo de escuchar algo raro ¿Qué es lo que acabo de escuchar? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi batalla? Eh No me puedo mover No me puedo mover Chavales No me puedo mover Que no me puedo mover Que no me puedo Pero Que no me puedo ¡Ah! ¿Qué es esto? Que me ha dado oscuridad Que me ha dado oscuridad No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Le voy a disparar Le voy a disparar ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué acabo de recibir yo a la porbia? ¿Qué? ¡Me ha matado! Y pone que Danamc fue asesinado mientras luchaba contra Danamc ¿Quiere decir esto? ¿Que el sniffer no es una criatura que viva en nuestro ordenador? ¿Sino que yo era el sniffer de sangre? ¿Qué? ¡Me ha matado!